Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de alta vibración. Mi nombre Adrián Jiménez y a partir de este momento vamos a continuar con el horóscopo mensual que corresponde a todo el mes de septiembre. Y el signo que vamos el día de hoy a energetizar y a predecir para lo que les espera en este mes es para mis amigos y amigas de Tauro. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio y como siempre se energetiza primero. Pero antes de esto les voy a pedir por favor que se suscriban, que activen la campanita y que sean parte de esta mi comunidad aquí en YouTube. Les pido por favor que también si está dentro de sus posibilidades activen la membresía o las membresías que tenemos dispuestas para ustedes. Son tres. Si tú activas cualquiera de estas tres, eres parte de nuestros miembros ya. Te quedas como arcano o arcana. Recuerden que vamos a tener una dinámica especial. Cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores, tenemos un arcángel que regalar a cinco personitas y vas a participar si activas la campanita si eres parte de mi comunidad aquí en el canal de YouTube. Ahora sí, vamos a dar inicio y como siempre les digo, hay que energetizar. Atentos, atentas. Amigas, amigos del signo de Tauro. Ha llegado el momento de ver qué es lo que me dicen las cartas del Tarot Rider. Ábranse a toda la posibilidad infinita de quedarse con los mensajes que aquí les comparto. De igual manera, si hay algo que no te resuena, simple y sencillamente déjalo pasar. No pasa absolutamente nada. Amigos, amigas del signo de Tauro. El primer mensaje que me llega para ustedes es el carácter. Es el enojo. No se dejen dominar por las emociones. Todo te lo estás tomando a pecho. Todo te lo estás tomando de manera muy personal. Y eso, claro, que te hace entrar en conflicto. Primero que nada contigo. Y después, con todos los que están a tu alrededor. Trata de controlar esos impulsos que tienes en la cuestión de carácter. Nos vamos con la parte de salud. Inmediatamente me aparece para mis amigos y amigas del signo de Tauro. Los excesos en los que puedes estar cayendo van a pasarte factura en el mes de septiembre. A consecuencia de gustitos culposos que de repente tenemos. Que el cigarro, que el alcohol. Pues hay que cuidarnos porque la salud siempre tiene que estar también equilibrada. Si ustedes no entienden eso, si por más que ya se los han comentado, no entienden o no hacen caso. Yo creo que el mes de septiembre va a ser foco rojo para que ustedes cuiden esa parte. Que la alimentación, que los excesos. Todo hace daño y nuestro cuerpo lo resiente. Sí o sí. Tengan mucho cuidado con los excesos, por favor. Amigas y amigos del signo de Tauro. Vamos a continuar con ustedes. Y en la parte amorosa, en la parte afectiva, me está pareciendo que los que están dentro de una relación sentimental están jugando a tener más relaciones, a tener deslices, aventuras, como ustedes le quieran llamar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque pareciera que no. Pero tu pareja se da cuenta de todos los cambios, por muy mínimos que estos sean. No quieras ser Don Juan, no quieras ser la damita que tiene muchos caballeros. Hay que tener mucho cuidado si estás dentro de una relación. Si estás dentro de un desliz, claro que tu pareja se va a dar cuenta. Traten de equilibrar, traten de revalorar a la pareja que tienen a su lado. Porque están jugando a ser Don Juan, a ser damitas que tienen una corte ahí enorme, una fila de caballeros que quieren conectar con ustedes en la parte amorosa, afectiva u otra cosita. ¿Verdad, Tauro? Mucho cuidado con eso, por favor. En la parte también de abundancia. Aquí lo que me dicen las cartas del tarot es que muchas y muchos de ustedes están bien pronosticados. Están bien, bien, pues sí, prácticamente del primer día de septiembre hasta pasadito de la mitad. Ustedes van a fluir en abundancia infinita. Solo es cuestión de cuidar, solo es cuestión de equilibrar. Y si salen oportunidades de crecimiento, tómenlas, por favor. Habrá personas que se acerquen a ustedes para ofrecerles una propuesta de trabajo, algún proyecto. No desconfíen. Están bien aspectados en la parte de abundancia. Hay que tener fortaleza también y hay que tener mucha inteligencia para tomar decisiones correctas en lo que tiene que ver con el dinero, en lo que tiene que ver con la abundancia. Ustedes pueden crecer de manera impresionante prácticamente todo el mes de septiembre. Si así lo quieren y si así confían en su intuición. La parte de la familia me está pareciendo también. Mucho cuidado porque habrá problemitas dentro de tu núcleo cercano que vas a tener que mediar. No te hagas de la vista gorda, Tauro. Tú tienes que opinar también para que toda la parte familiar fluya como tiene que ser. Hecho está para ustedes. Este es el mensaje que me dan las cartas del Tarot Rider. Tomen por favor lo que les corresponde y lo que no, vuelvo a repetirlo, déjenlo pasar. Vamos a continuar con ustedes y antes, pues yo sí les estoy presumiendo en este hermoso lugar donde nos encontramos. Se llama Costa Esmeralda, ubicado en el estado de Veracruz. Desde aquí yo te pido por favor, Tauro, que te suscribas, que actives la campanita, que seas parte de mi comunidad de YouTube. De igual manera, recuerda que tenemos tres membresías dispuestas para que tú seas parte de este canal de YouTube. Actívala y vas a ser nuestro arcano o arcana. Recuerden que llegando a los primeros 50 mil suscriptores, vamos a tener una dinámica para obsequiar, para regalarte cinco, cinco arcángeles poderosos, que estoy seguro te van a ayudar mucho. Amigos, amigas del signo de Tauro, ha llegado el momento de ir con el mensaje del oráculo de ángeles. Atentos, atentas, Tauro. Me dicen los ángeles para ti, un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Tauro, es el mensaje que me dan los ángeles para ti. Ha llegado el momento de continuar y en este instante, permítanme aquí acomodar todo porque el airecito está muy, muy rico. Vamos a ver, vamos a ver tu palabra clave con la que tienes que trabajar, Tauro. Prácticamente todo el mes de septiembre. Atentos, atentas. Vamos a ver qué palabra es. Aquí está, la tengo. Reencuentro, Tauro. Sí o sí, a lo largo del mes de septiembre tendrás reencuentros con personas que se alejaron por una u otra circunstancia. Puede ser en la parte amorosa afectiva, puede ser en el plano de amistad, incluso en la cuestión laboral. Va a haber reencuentro con esas personas que de una u otra manera se alejaron por algo. Atentos, atentas, amigos y amigas de Tauro. Llegó el momento de tus números de la suerte. Recuerda que pueden salir a la par o de manera individual. Tauro, número 2, 53, 12, 22, 7, 5 y 78. Estos son tus números de la suerte para prácticamente todo el mes de septiembre. Gracias por acompañarme, Tauro. Les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón, de alma a alma. Y aquí nos vemos el próximo mes. ¡Ajo! Cuídense mucho.